Me siento honrada, y es de verdad una gran distinción, el poder hablar hoy de ustedes en la representación de 27 universitarios que hoy nos grabamos. Son tantas las palabras que les paga, sin embargo, solo pido sus permisos para accesar a sus temas. Desde este estrado, hago un exceso reconocimiento a la Junta del Gobierno por el papel que les envían en beneficio de los 3 estudiantes. A la licenciada Elisabeth Boráñez Morales, al Consejo Universitario de la Red de Escuelas Universitarias del Sudeste, cuya responsabilidad recae en el licenciado Miguel Ángel López Úniga, rector de esta Casa de Estudios. Por su valioso y noble esfuerzo, desde que disimultando la formación de nuevas generaciones de profesionistas, por su preocupación constante de contribuir al desarrollo cultural y ético de nuestro país. Creando así, la iniciativa de establecer una universidad en nuestra región de biblioteca nacional, universidad que nos cobijó y nos permitió distribuirnos de un universo de conocimientos, abrazando así lo mejor de la ciencia y tecnología. Por establecer un sistema de edad que mucho nos ayudó a hacer estos granos. Por ello, a nombre de la segunda generación 2010-2014, 27 nuevos profesionistas de calidad, damos las gracias a las redes de escuelas universitarias del Sudeste, en la de su institución, un mejor futuro. Dime y lo olvido. Enseña y lo recuerdo. Involucra y lo aprende. Un maestro, un maestro, es la fórmula que guía a los imágenes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de los alumnos. Expreso mis agradecimientos a cada uno de los hombres y mujeres que nos impregnaron fe en lo que decíamos. Nos botaron de los conocimientos necesarios y presidos, ligados a nuestras especialidades, adorados de nosotros, destrezas y habilidades indispensables para el desarrollo de nuestra profesión, nos enseñaron que la calidad nunca es más silencio. Siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Al desempeñar nuestra labor de manera consistente y directiva, jamás de desgracia, psicotisina sin preactuar. Gracias a toda la planta docente por contribuir a nuestra formación. Así ha visto una tentativa americana. Cogió muchos triunfos en un medio difícil expreso y nacionalización. Cualquiera que haya sido nuestros triunfos, alguien nos alejó alcanzando. Amados padres, pilar fundamental de este esfuerzo, que hoy termina en una de las etapas más importantes de nuestra vida. Hemos llegado, lo logrado. Gracias, amados padres, por velar por nuestro futuro y ayudarnos a terminar nuestra carrera profesional, que representa la mejor de las herencias. Ayer, su raíz fue nuestra raíz. Su coraje, nuestro coraje. Hoy somos con confianza y esperanza. Por todo el ayer, les dedicamos con cariño todo el mañana. Gracias, amados padres. Compañeros de la generación 2010-2014, una vez más, a nombre de todos ustedes doy las gracias a la red de escuelas universitarias de suerte en la vez nos permitido lograr nuestro objetivo. Uno no es coge emocionante, pero uno sí es coge. ¿Qué hace con las oportunidades de tener enciencia? Y mientras más oportunidades de tener en la vida, mayor es la responsabilidad. Nosotros, y la mayoría de los que están aquí, somos elegidos. De mil mexicanos ingresan a las primarias, solo terminan de izquierdas. De los de izquierdas, 100 ingresan a las primarias. De los 100, 30 ingresan a la educación superior. De los 30, solamente 3 se gradúan. 0.3%. Nosotros somos parte de ese 0.3%. Hay que romper con el pasado y atreverse al futuro. El pasado no sustituye. El pasado no sustituye. El pasado es un sombrífero al que nos acerramos cuando la debilidad nos invade. Bien lo decía el escritor Saramago en una entrevista publicada en el país semanal. El rasgo principal de una sociedad indígena consiste en no ver al futuro. Y esa falta de perspectiva resulta hoy mucho más positiva, mucho más peligrosa. Sobre todo en nuestro país, donde no se vive, se sobreviviría al día. Donde nuestro mundo del orden público resistía a la economía. Pero ver al futuro requiere coraje, coraje para desviar al estilo alismo. Este tema también ha sido abominado a todos, abusando de nuestros beneficios. Ninguna sociedad de gente puede sobrevivir, a menos que vea con valor al futuro. Y exista un mínimo de valor de todos los meses. Decía Simón Pérez, Pérez, en la Universidad de Canagua, el día que le llegaron su honor de los causas. Ello es partible solo que atenderamos nuestra existencia a una causa más grande que la que nos distraremos. Si no aprendemos a citar con firmeza nuestro egoísmo y a ayudar a nuestro trabajo cotidiano, desde este apoyo y participación activa, nosotros, la humanidad, nos destruiremos. Mientras observamos en la sociedad cómo salen a reducir los peores efectos de la naturaleza humana. Pero no podemos perder la esperanza en un mejor vehículo. Ello equivale a perder la fe en nosotros mismos. No podemos perder la incapacidad de ir a buscar. Ello equivale a estar con nosotros. A diferencia de lo que muchos creen, cada uno de nosotros sí hace la diferencia. Es probable que no cambiemos el mundo, pero sí podemos hacer mucho por nuestro retorno cotidiano. La suma de cada uno hace la verdadera diferencia. Que no nos ordena la muerte poniendo el pie del arte del otro en el camino incorrecto. Cuenta que un padre le pidió un día a su hijo que por cada una de las cosas que hicieran. Cada vez que molestara, viniera la madre clavada con la larga pared. Esta se fue llenando así de clavos, muchos al comienzo, luego menos. Hasta que un día, el hijo conozco a su padre en el cerebro. Hacía tiempo, había ya casi clavadas clavadas. Ya lograste la autocontrol, se cometió el padre. Ahora, cada vez que de alguna manera ayude o contribuya con otros, puedes clavar el clavo. Pasó el tiempo y llevó un día a su hijo con el anuncio de que la mujer ya se encontraba en el clavo. Ser un líder ya le hizo el padre y ahora preguntó al muchacho. ¿Qué hago con los cuerpos en la pared? ¿Nos puedo tapar? No, fue la respuesta. Que se queden allí como testimonio de que finalmente no se han hecho solo. Como registros silenciosos de todos aquellos que, de una manera u otra, han contribuido a formarse. La etapa universitaria que hoy culminamos ha sido fundamental en esa pared o juegos que construyen nuestra realidad. Por eso, es de los amigos que hacemos en la escuela y en la universidad resultan tan especiales porque nos conocieron sin formación en el esfuerzo adolescente y juvenil de clavar y desclavar claros. Procedemos enamorarnos del trabajo que hagamos. Con el corazón, escojamos un trabajo del cual nos podamos enamorar. Pocas cosas de la vida son mejores que pocas cosas de la vida son mejores que pocas cosas de la mañana. Disfrutemos de nuestros planes y logros. En la universidad, continuamos la formación que recibimos en nuestros hogares para actuar como responsabilidad y mantener una sana disciplina. Ojalá que también hayamos aprendido a cultivar la fuerza del Espíritu para que nos protejan hacia la universidad que venía. Seamos hijos de nosotros mismos, conozcamos bien, aprendamos del silencio. No fijan a hacer cosas de la vida y el trabajo. Planteemos nuestra verdad y sus preguntas con transparencia. No se cierren a nadie, ni a los presuntos ignorantes, porque ellos también tienen su historia. El mundo puede parecer hoy un lugar justo y lleno de turismo, pero hay también en él personas que luchan por alcanza a los ideales nobles. La vida no deja de estar alargada de ellos. Y no estamos bien o fantasmas. Hay temores que nacen, a veces, desde la sanción y la soledad. Quiero invitarnos a ejercer nuestra profesión con integridad moral y ética. Nuestro país ha sufrido mucho por los profesionistas que perdieron la popular moral y queremos ayudar a la sociedad a recuperarla. Recordemos que el conocimiento que hoy veremos se volverá obsoleto para la gente. Alder Einde, en una de sus clases de física en la Universidad de México, anunció a sus estudiantes que lejaban que iba a pasear el éremismo del año pasado y que se encontraba en la biblioteca disponible. Uno de sus estudiantes le cuestionó si no le daban miedo o si no le preocupaba que le llegara a ver el éremismo. Para nada, fue en la pregunta social de la vida. Lo que cambia son las respuestas. Déjame en cuenta. Nosotros debemos mantenernos actualizados. Este es el gran compromiso que tenemos por la sociedad a la que vamos a pedir. Finalmente, les quiero invitar a tener en cuenta la importancia de combinar la búsqueda de éxito privado con el éxito. Hay un concepto en la central de la filosofía de hoy día que se llama Ticum Holandus, que comanda a los seres humanos a reparar el mundo. Esto se traduce fundamentalmente en la filosofía, en la búsqueda del bien común y la ayuda de otros. Los que hemos tenido el privilegio de formarnos académicamente, debemos participar en la generación de oportunidades y en la generación de instituciones. Estamos en un momento de restricciones para nuestro país y el mundo. Es visible para todos que los modelos productivos históricos se están agotando. Hay un México nuevo esperando ser de estudiar el periódico de hoy día. ¿Qué queremos? Un México tecnológico, carácter, carácter, financiero, turístico. ¿Debemos privilegiarnos con nuestros derechos y culturales de la historia del presidente? ¿Cómo creñamos entre estos temas? Son todas las preguntas cuyas respuestas debemos aportar a todos. Debemos avanzar y girar al país en una dirección de creatividad e inteligencia, en donde el crecimiento y la igualdad no sean opciones excluyentes, sino resultados complementarios de que refuerzo actualmente. Hagamos una nociera en la cual el talento y la dedicación sean más importantes que la generación política. Debemos dejarnos de descartar entre nosotros porque uno es público y el otro es privado, el otro es izquierda y el otro es eléctrica, el otro es el norte porque el otro es el norte. Todos tenemos el potencial de ser libres e innovadores. No tenemos por qué optar entre estado, hospital, civil, entre campo, ciudad, entre empresarios y trabajadores. Son todas las cosas, economía, médico, medicina de todo. En el que vemos como nuestro ejemplo es nuestra vida profesional. Para algunos, finaliza su educación formal y comienza su aprendizaje. El aprendizaje es un objetivo especial y cura la libertad. No finaliza cuando las fuerzas del establecimiento se cierran nuestras espadas o cuando se teca la cinta en el esploma. Cada momento es un momento de aprendizaje. Imaginemos nuestras mentes alertas, alertas y listas. Acuérdense con la humildad, ahora tenemos un sitio. Sin embargo, eso no nos convierte en un pueblo de personas. Apenas significa que hemos tenido más educación. Finalmente, y lo más importante, tomen la gracia que Dios les ha dado ya a los educativos. Mientras que ustedes, yo les deseo que se pongan en el de esto. Muchas gracias. Gracias.